Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar Que el siglo XX les está tocando Bonito ambiente hoy les formará Que el siglo XX les está tocando Bonito ambiente hoy les formará Baila con Vitico, báilala con César Báilala con Charlie, báilala con Lucio Báilala con Mario, báilala con Pipi Que ese nuevo ritmo pronto se acabará Música Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar Vengo a invitarles damas y caballeros Vamos toditos salgan a bailar Que el siglo XX les está tocando Bonito ambiente hoy les formará Que el siglo XX les está tocando Bonito ambiente hoy les formará Báilala con Chiro, báilala con Polo Báilala con Roberto, báilala con Teba Báilala con César, baila con Vitico Que ese nuevo ritmo pronto se acabará Música Báilala con Chiro, báilala con кривón Báilala con Jardimala con Jardimala con Jardimala con César Iles de la César, baila con Chiro, báilala con Jardimala con Jardimala con Jardimala con Música Gracias.